Hola que lo que, bienvenidos a un nuevo video de El Padrino Tech, y esto es Tech Noticias. Aquí te traigo toda la vaina de la tecnología, la noticia detecada en los pasados días. Así que si no estás al tanto por eso yo estoy aquí, y con este dembow te la voy a resumir. Te la voy a resumir, te la voy a resumir, con este dembow te la voy a resumir, te la voy a resumir, te la voy a resumir, con este dembow te la voy a resumir. Se le dio la nueva versión de Android, ¿saben qué? Ya no hay manobras de dulce, solamente Android 10. Pero este cambio se veía, y es que sigue la presión de la manzana mordida. Y hablando de presión, viene Disney Plus, servicio de streaming más barato que todo. Así que Netflix se jodió, Amazon se jodió, no lo estoy confirmando, preguntando que estoy yo. Aquí te traigo toda la vaina de la tecnología, la noticia detecada en los pasados días. Así que si no estás al tanto por eso yo estoy aquí, y con este dembow te la voy a resumir, te la voy a resumir, te la voy a resumir, con este dembow te la voy a resumir, te la voy a resumir, te la voy a resumir, con este dembow te la voy a resumir. Un cover sacó algo que estaban esperando, el short break de la versión 12.4. Hay hackeo pa' rato, se están burlando de Apple, o en el DC.0 se están concentrando. Y ya para acabar, señores oficiales, el día de septiembre nos van a mostrar, los nuevos teléfonos, nuevos iPhone, y es que Apple ya envió la invitación. Te traigo toda la vaina de la tecnología, la noticia detecada en los pasados días. Así que si no estás al tanto por eso yo estoy aquí, y con este dembow te la voy a resumir, te la voy a resumir, te la voy a resumir, con este dembow te la voy a resumir, te la voy a resumir, te la voy a resumir, con este dembow te la voy a resumir. Oye, ¿qué es lo que? Esto es El Padrino Tech. Me pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook. Y por supuesto en YouTube. Si no estás suscrito, ¿qué tú estás esperando? Suscríbete y presiona la campanita. ¡Gracias!